Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un juego de cartas de Yu-Gi-Oh, pero en una baraja bastante especial, una que salía hace bastantes años de la temporada GX en Argentina, impreso en Argentina con cierta particularidad que ya vamos a estar viendo a lo largo de este video, además vamos a abrir un par de sobrecitos de la colección número 30 de Fortnite de tierras salvajes del capítulo 4 donde nos puede salir Black Zamasu, algunos personajes de Dragon Ball Super o incluso Optimus Prime, porque sí, porque tenemos fe, porque después de la fe nos puede salir cualquier carta, así que vayámonos derechito al vicio, pero, 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 este video no hubiese sido atrevido a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre, claro que sí, las Boca de Dama Terrabusi, las Boca de Dama que seguramente si le preguntas a tus abuelos o a tus tíos mayores te van a decir que se vendían antes en cajas, antes se vendían en cajas enormes estas cajas, claro que sí, se vendían por kilos, se vendían en latas de metal, una cosa bastante bárbara y hermosa que ya no se puede replicar en el presente porque por costos, más que nada, pero, pero, pero bueno, gracias Terrabusi, gracias Boca de Dama, y ahora sí, lo vamos a acompañar con un buen café sushi para empezar esta semana fría, esta semana de elecciones, pero, pero bueno, como veníamos comentándote anteriormente, ¿qué? ¿tenemos saludos? ¡Claro que sí! Tenemos unos mega saludazos para nuestros suscriptores, los mejores de siempre, un mega saludazo para Fabiana Coronel que nos estuvo escribiendo a lo largo de esta semana, un mega saludazo también para Ramón Gómez, que tengas un buen comienzo de clases otra vez, o ya comenzaron, no lo sé, un saludazo para Alex Games también, que se vaya bien derechito al vicio con los juegos, y otro mega saludazo genialoso para Marcos Rocco, muchas gracias por escribirnos y por estar siempre ahí comentándonos. Ahora sí, ¿qué tiene de particular esta cajita de cartas de Shuyo? Bueno, durante la época en la que se emitía el anime de Shuyo GX, en Argentina por parte del canal de Nickelodeon, o si no, en el canal de Telefe, con el programón, con el bloque mañanero de ZTV, donde había un montón de series de animes, también empezaron a imprimirse en Argentina estos paquetes, paquetes de cartas de Shuyo, con, bueno, obviamente no estaban licenciados, pero tenían todos, todos los textos, tenían todo lo que por ahí otras versiones chinas no tenían, así que podías encontrarlas en español y encima con los efectos correctos. Un golazo total, hicieron varias cajas así, y nosotros te los mostramos en el canal, en nuestro mix de cartas de Shuyo y de Pokémon chinescos y argentinos, así que podés estar viendo abajo seguramente el click, para poder ver alguno de esos, pero, como ustedes saben que por el tema de las licencias, algunas cosas no deberían hacerse sin poder licenciarlas, decidieron hacer cartas de training, cartas para que sepas como son las cartas de Shuyo reales, así, al mostrarte esta caja que te dice, Train Car Game Buster Help For GX Special Edition, te están diciendo que estas cartas, por ejemplo, acá tienen un texto detrás, no son cartas oficiales, no son cartas que tratan de imitar a las oficiales, sino que son guías para poder usar esas cartas, guiño guiño, como diría nuestro buen amigo Gorgory en los Simpsons. Y este paquete especial tuvo una colección de 12 cajas, 12 cajitas con diferentes cartas de ese momento que eran bárbaras las que salían de GX, con cartas de héroes elementales, con cartas clásicas de Yugi, con cartas nuevas de los Ciber Dragones, pero eran 12 en total, nosotros solamente pudimos conseguir una en esa época, porque no sabíamos dónde las imprimían, no sabíamos si las encontrábamos en el barrio de Constitución, o lo encontrabas ahí en alguno cercano a una estación de tren, pero no sabíamos de dónde provenían, en Barracas había varios de otra calidad que si eran impresas en Argentina, que eran muy buenas, muy geniales, pero estas eran difíciles de ver. Así que conseguimos la caja número 11, y qué es lo que dice detrás, vamos a leerlos rápido así ya empezamos a ver las cartas, qué cartas habían. A ver, en el curso Train Car Game News Serie Español, como nos muestra acá, todos los secretos de cómo usar las más poderosas cartas de los juegos de Train Car que llegan a Latinoamérica, aprenderás a usar poderosos monstruos, magias avanzadas y trampas fabulosas. Te acercamos nuevas traducciones de las más recientes cartas lanzadas al mercado, en esta ocasión 360 seleccionadas por su efectividad en los mejores torneos, la colección entera consta de 12 cajas de 32 fichas cada una en dos emisiones bimestrales. Puedes usar estas fichas en torneos de práctica y para juegos no oficiales. Todas las marcas son mencionadas a título informativo y son propiedad de sus respectivos registrantes. El arte y diseño son una visión aproximada de nuestros diseñadores sobre los productos originales para que puedas reconocer el aspecto de los productos originales, prohibida su reproducción. Acá en Argentina tenemos una ley bastante enorme en la que podemos parodiar cosas o podemos hacer cosas parecidas a otras, es una ley de parodia bastante copada para los artistas. Hay incluso cartas, cartas de fútbol o cartas así coleccionales bien al estilo retro, que son rediseñados por artistas locales que se pueden comercializar, al no ser directamente una copia de los originales sino una especie de parodia licenciada, una licencia artística. Entonces estas cartas con este texto detrás ya se valen para poder venderse normalmente, sin decir que son de Yuya. Así que no sé si en tu país, no sé si en tu región se permiten ese tipo de cosas, pero acá en cierto modo sí se permite. Así que vamos a ver qué cartas salían, cuáles eran las de esta colección, las de número 11, porque como vimos tienen 360 cartas y está difícil de sacar, ya está re difícil de sacar. Y eso que la cajita es bastante sencillo, pero se trabaron acá las orejitas, las orejitas de la caja. Y las cartas que salen son... Disculpen, disculpen que no sale correctamente. Guau, ahí estamos. Vamos a ver que la parte de atrás tiene el diseño de Yuya de las cartas normales, pero con el logotipo que dice Defiles for the Trading Card Game. Para que no sea directamente el mismo logotipo. Y la primera carta que nos encontramos es el Night Assault, que es tipo oscuridad, tipo Fien, con 200 puntos de ataque y 500 de defensa. Como vemos, acá tenemos la imagen, la carta, el tipo, va, el nombre, el tipo, las estrellas al costadito y abajo los efectos y puntajes. Seguido de una a Bucky, lo encontramos por acá a Bucky, junto con un Allure Queen LB5 de 5 estrellitas. Estas iban evolucionando por turno para traer después a la siguiente del deck. Un Spiel Economics, un Combo Master tipo Viento. Lo tenemos por acá, tipo Guerrero, super Durazno, de estos, 2200 puntos de ataque. Matasa de Zyper, lo tenemos por acá, tipo Guerrero. Un Phantom Beast Cross Wind. Después salieron nuevas cartas de Phantom Beast, pero estas eran geniales. Estas eran las originales, que eran unas primeras tres. El Ritual for Gone, uff, esta la utilizaron en la temporada de Noah. Super Conductor Tirano, lo vemos acá, un Dinosaurio, que no había muchas cartas Dinosaurios, hasta que salió el mazo de los Dinosaurios en esa época. Un Cyber Shadow Garna, una carta de Trampa que te servía como token, tipo oscuridad y tipo máquina, me parece. Después tenemos un D-Time, el tiempo para tomarte un té con tus D-Heroes, que eran más o menos ingleses. Un Pitch Black Power Stone, que estaba bueno para tu mazo de diferentes hechiceros. Tenés el de Generate Circuit, uff. Este te dice, debes pagar 500 puntos de vida durante la etapa de Standby y retirás del juego un monstruo a tu mano y no juegas por un turno. Está bueno, zafa. Un Kozaki clásico, este es el cibercientífico directamente del Lord de Yu-Gi-Oh. Este hizo estragos a varios monstruos. Después tenés al Jutsu Break, muy copa de trampa. Mudora, lo tenemos por acá. Después también, obviamente, salieron otra reversión de los monstruos de, me parece que era de Ishtar. Sí, de Ishtar, que tiene todos los mazos de tipo Fairey, pero son con un estilo egipcio. El Chain Strike, lo tenemos por acá. Carta mágica para la jugada de los Chain. Una jugada de cadenas que en su principio no se usaba mucho, pero era nuevo. The First Arcofagus, para poder invocar una momia egipcia. Era darle a un faraón, pero no valía la pena. Yatterth X, lo tenemos por acá. Chain Detonation, la cadena de destrucción. Dark Dusk Spirit, por acá. Una carta tipo Zombie, encima tipo espíritu a la vez. Vanity Fiends. Vanity Fiends está bueno. Y su versión blanca, o luminosa, también está copada. Barrier Status of the Inferno, por acá. Para tu macito de tipo Fuego. Magical Mallet. Un Armed Ninja, la tenemos acá. Classic Cardo, esta carta. Un Gigantes de 4 estrellas con mil novecitos puntos de ataque. Estaba bueno, tipo bestia guerrera. La Rata Gigante, o a la grande le puse Cuca, también conocido. El Alien Infiltration de esa época de dos estrellitas. Para los jugadores de los Aliens, que ahora están en Córdoba tomando mate y tomándose un Fernet. Cyber Dark Edge. Uy, yo quería tener todas las cartas Cyber Dark en esa época. Tendríamos que conseguirlas. Un Phantasma al Martyrs, lo tenemos por acá. Carta para tú, jugada de los dios. No eran los dios egipcios, eran los otros, las bestias. Las bestias sagradas de la temporada de GX. Un Elemental Hero Mariner. Fusión de los Elemental Heroes que utilizaba Shaden. Y el Vanity's Ruler. Uh, Vanity's Ruler está buenísimo. Vanity's Ruler es la versión de luz que te decíamos de esta carta anterior. A ver si aparece de nuevo, a ver si la encontramos. Sí, del Vanity's Fiend. Qué hermosas cartas, la verdad que sí. Y abajo tienen sus efectos. Lo que sí, vamos a ver que algunas de estas cartas tienen los efectos completos. Y otras por el tamaño del texto, no lo tienen al completo. Así que, si podés conseguir alguna de las 12 cajas. De las 12, son como las 12 cajas de, bueno, son como las 12 cajas del Zodíaco. Si podés conseguir alguna de las 12 cajas del Zodíaco. Fijate que algunas no tienen los textos completos. Pero la calidad está bastante buena. Tenemos un lacado brillante de la parte de adelante. De atrás lo tenemos bastante parejito, sin ningún problemón. Pero con todo el formato cambiado para que no sean iguales a las originales. Así que comentanos debajo del video. Ya vamos a abrir las de Fortnite. ¿Qué te parecieron y cuáles son de estas cartas tus más clásicas o las que más recordás de la época de Yu-Gi-Oh! GX? ¡Claro que sí! Y ahora sí, vamos a ver las nuevas cartas de Fortnite número 30. De Tierra Salvaje de nuestros amigos de Flash Gondor. Así que vamos a ver si podemos completar esta nueva colección también. Y arrancamos con una Dahlia de pelo blanco. Ahí con un mechoncito violeta. Tiene 845 puntos de ataque y es tipo palma. Y recuerden que en cada sobre viene una carta que brilla como arco iris. ¡Claro que sí! Seguido del Maximal Emblem. El emblema de los Maximal. De los diferentes Autobots. Bueno, no son Autobots, pero son tipo bestias. Así, son más o menos. Son como de otro universo. Tipo tijera con 815 puntos de tecnología. Seguido del vinilo musical Look at the Sky. Look at the Sky con un cactus que brilla con de todo. Tiene 785 puntos de resistencia. Seguido del Aladelta Battle Bloom Glitter. Con 895 puntos de tecnología. También tiene un fondo ahí. Súper, súper magentoso. Súper brillante. Y por último nos encontramos con el Pico Hunters Ridge. Para cazar con de todo tipo puños. Con 950 puntos de ataque. Vamos a ver. Entonces que tuvimos un personaje y varios extras. Varios accesorios en este sobrecito. Vamos por el siguiente. Comentanos de ojo del video si vos ya estás jugando esta nueva temporada de Fortnite. Si estás en el modo creador. Cuáles tipos de juegos son los que más te gustan de Fortnite. Y nos encontramos a Lorenzo. Lorenzo con pura facha. Mirá. Le cosieron el cuello. Tipo puño con 985 puntos de ataque. Seguido del All Graffiti de Desmonia. Desmonia te puede ver todo dice. Con 715 puntos de resistencia. Es como el ojo de Auron. Claro que sí. Después tenemos. No. Es el Tunderspear Flyer. El Tunderspear Flyer de 790 puntos de tecnología. Tipo tijera. Es una de las armitas que utilizan en Attack on Titan. O en Shingeki no Kishin. Como dicen en japonés. Claro que sí. Para poder atacar titanes acorazados. Después tenemos al Sunset Swirl. Es un Sunset que cae con de todo. Es un atardecer. Re flashero. Tipo puño con 830 puntos de tecnología. Seguido del Graffiti del Arcade Cat. El Gato Arcade re locazo. Tipo puño. Con 870 puntos de resistencia. Nos encontramos entonces. Un sobre de puros accesorios. Y también un solo personaje. Será mucha suerte. O es el destino de que salgan solamente esos dos. Pero bueno. Estas fueron entonces las cartas. De Yu-Gi-Oh! GX. Y las cartas de Fortnite número 30. Que conseguimos en este Unboxings. Somos el recién. Esperamos que esto te haya informado. Entretenido. De hecho pasar el rato. Enfriado los mates. Y nos vemos en la próxima ocasión. Yéndonos siempre. Derechito al piso. ¡Suscríbete al canal!